¡Hola a todos! ¡Alex! ¡Al habla! ¡Estamos en Hala 2! Lo dejamos justo por aquí. Me han quitado el escudo porque tengo que parar para grabar. Ahora sí. Vamos para adentro que lo dejamos justo por aquí. Estamos al final de la misión en verdad. O sea que no debería... Joder. Ahora ya está. Digo, no debería quedar mucho, ¿no? Seguro que era poquísimo. Había que entrar y cargarse al profeta. En principio. Han lanzado banshees. ¡Oh, yeah! ¡Vámonos! No vamos a encontrar ninguna... ninguna calavera, ¿eh? Pero bueno, da igual. Vamos para arriba. Por favor, tío. ¡Oh! He hecho el autoataque a otro, tío. Como va automático. Vámonos. Qué bien lo he hecho, ¿eh? Me he cargado uno. Pero, chico, ¿cómo puedes aguantar un disparo de esto, tío? Tío, que me estás comentando, tío. O sea, no me cuentes historias que son imposibles. Gracias. No me acuerdo en verdad, ¿eh? No me acuerdo. A lo mejor hay que matarlos a todos primero. Porque no me acuerdo exactamente de cómo había que quitarle el campo ese que tiene alrededor. ¡Ven aquí, campeón! Ven con papá. ¡Ah, vale! Me subo el vehículo sin más. No me acordaba, tío. ¡Oh! ¡Qué falso! ¡Qué falsete, tío! Bueno, ya lo sabemos. Voy a poner esta mejor, ¿eh? Me quedan 19. ¿Dónde estás, champion? Voy a por ti. Yo perdón, eh, my friend. Ya ves, no me quedaba nada, tío. Me cago en la puta. Nada. Tres minutitos me faltaban, tío. ¿Y por qué muertos? Y no, ni eso. Nada rabia, tío. Pero bueno. Como no me acordaba. Estás súper bien hechas las sentencias de estas, tío. ¿Estás bien hechas? Es una cerrada lo bien hecho que está esto, tío. Ahora corres, eh, cabrón. Ahora corres. Cuando te apetece, sí corres, ¿eh? Pero vas a hundir como plomo, tío. Por lo que pesa el traje. Vamos. Tienes que caer para abajo rápido, ¿eh? Esto no es tu hogar. No es tu hogar. No es tu hogar, pero tú eres bienvenido en él. Oh, shit. Me caí. Vamos a llevar al otro otra vez, creo. Puede ser. Pesar. Si vas directamente a por él, bajas y le metes ahí las hostias y ya está. Todo se puede hacer súper rápido. Por eso están los tiempos. Por eso es tan corto. Los tiempos de misiones son 15 minutos. Que si lo haces en verdad todo en 15 minutos, como te pone, te lo pate. O sea, te pasas el juego en una hora y pico, tío. Porque tienes que ir rapidísimo, ¿sabes? ¿Qué es este? ¿Qué pasa? Estoy nervioso, tío. Dios, ya no son los especiales. Les han quitado. Este es un accidente. No es aceptable. El hierarquismo está muerto, comandante. Su murder estaba dentro de nuestro grasp. Si no hubieras perdido nuestras fantasmas. ¿Estás preguntando mi decisión? No, un hermoso. Solo deseo expresar mi preocupación que el rechazamiento de la Guardia fue un paso radical. Pero los eventos recientes han hecho mucho claros que las élites no pueden garantizar nuestra seguridad. Yo no le voy a dar una decisión para el Consejo. ¿Qué ha sido ellos, hijos de puta? ¿Sabes, Arbiter? Las élites han tratado para resignar para quitar el alto cáncer debido a este intercambio de hats? Nosotros siempre hemos sido tus protectores. Estos son momentos para todos nosotros. Incluso cuando la anihilación nos ha llenado con satisfacción, la perdida de uno de los ricos sagrados se rompió nuestros corazones con gracia. ¡Pues no queda nada, campeones! ¡Pues no queda nada, campeones! de los Ringos un oracle y con tu ayuda lo hemos encontrado. ¡Con toda humildad leotan lo oracle con preguntas y, con claridad y gracia, nos ha mostrado Se lo huele ya, eh, ya se lo huele Porque el otro le dijo algunas cosas No me acordaba que la biblioteca la recorriamos con este, tío No me acordaba, macho Para nada Dios, pero va a haber flutas a saco, tío No me gusta, no me gusta nada Tío, aún quedan naves de aquellos, tío Baja, ¿no? No, hombre, no me contes historias ¿Qué pasa? Se ha caído el tibes Se ha caído Se había quedado ahí colgando el pobre Madre mía, está la cosa muy mal, eh Oh, Dios, no, otra vez no Otra vez este lugar Este laberinto Este laberinto No 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 Es raro Porque me cambia esto de color Como si fueran enemigos, tío Vale, dice que estoy llegando cerca para De uno de los generadores de escudo A ver si lo puedo A ver si lo hago mejor que el Que el otro, ¿no? Ha dicho O que los otros Tienes a ir por el centro, ¿verdad? Ahí o por arriba O por aquí Oh, por aquí Es muy poco práctico estos ascensores, eh Tenemos granadas Oh, sí Munición Tengo detrás a alguien, eh Pero da igual Vamos a ir rápido Vamos a ir rápido Porque estos niveles Son muy pesados Si te paras Dice que es inútil atacarla de frente Cuando sus escudos están subidos Así que es mejor que le hagas Que te mantengas oculto Y le ataques por la espalda Que es lo que estoy intentando Pero me está viendo Esto era un truco seguro, tío Para matarlo súper rápido Me cago en la puta Soy malísimo, tío Y le ataques 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 Nó Tiene que haber por aquí Alguna arma súper tocha, tío Para matarlo todo rápido, seguro De esto si no me acuerdo El autoapuntador es una mierda, tío ¿Qué me ha dicho ahora? No lo he entendido Dice, encuentra una manera de... Ah, y de darle al centro, supongo, ¿no? ¡Ya está! No me acuerdo de nada, tío, de este juego, de verdad, ¿eh? Tantos años Voy con una bala, tío, que esto es caca Oh, sí Ha aparecido de la nada la carabina esta Porque la tendría que haber cogido cuando he subido a abrir esto, creo yo, ¿eh? Y, compañeros Pues todo, ya ves Entras aquí en la sala y directamente haces esto y listo ¿Sabes? En un minuto Te has pasado esta zona Bueno, pero vamos Hemos ido bastante rápido, ¿eh? Todo esto lo hemos hecho bastante rápido Más de lo que esperaba Hay otro, tío Espero que lo mate la nave, ¿no? ¿Qué estás contando, loco? ¿Lo pueden matar todo rápido, tío? Bueno, ya estamos Bueno A ver Un momento Me faltaba Me faltaba y vosotros por aquí Ando por culo Justo Os echaba de menos No me jodas Vale Ay, tiran bombitas Y las bombitas son muy molestas ¿En serio? ¿En serio? ¿El punto de guardado está antes de ir para allá? ¿Qué me estás comentando, loco? ¿Por qué no está allí? Me mola un montón Como la holografía que hay Como en eso Eso verde que se ve O sea, como en... Que está como en 3D Me mola un huevo, tío Mira qué diferente Ay Estoy postezando No, me estás diciendo Que esa nave No puede cargarse a esa Sin pestañear siquiera ¿Qué me estás contando, tío? Vale Y ahora ¿Cómo destruimos estas? Estoy buscando las de estas De protección ¿Por qué es por aquí? Ay, el rollo Tío, no es que vaya con los Flood Pero me estáis tocando mucho los cojones, eh De verdad lo digo Y no voy con ellos, eh No me gustan una puta mierda, pero... Estáis mucho asco Vámonos Para allá será Oh, esta es una mierda, tío Son horribles Oh, sí Son caca Estas Que queman a los Flood Son una mierda Son una mierda, en verdad, tío Porque... Son una puta mierda Se cazan enseguida, tío Ay, bueno Una escopetita me vendría Oh Qué bien me vendría una escopetilla, eh Unos Si no me falla la memoria Aquí es donde hay que hacer el nivel este dos veces Una para ir y otra para volver Oh, sí Tú sí que sabes lo que me gusta Si no hay una escopeta en el nivel de la biblioteca Yo dejo de jugar este juego Vale, nada, nada, nada Estaba mirando Eh, los grandotes estos explotaban, tío Antes cuando les daba un golpe Y aquí ya no, eh Por ahí hay humanos Mucho peor la escopeta O me lo parece a mí Mucho peor de lo que era la escopeta What? Pues que antes La escopeta mataba Que flipas, tío Antes la escopeta mataba Desde mucho más lejos Ahora me tengo que acercar mucho más What? Uh! Doné! Tío, es que hay zonas que es mejor correr, tío Porque incluso hasta la situación te lo pide, ¿sabes? Estás rodeado por un montón de enemigos En el propio juego te está diciendo Corre En verdad Y aquí también el juego está diciendo Que corra a un huevo No sé dónde tengo que ir, eh He salido aquí sin mirar A ver Te voy a encontrar dónde es Que tengo que ir No es aquí Entonces Puede ser que sea siguiendo Siguiendo el pasillo Sin más Sí What? What? Se los ha matado, tío Disparo de más ¿Veis? Aquí Esto, si lo sabes No pierdes nada de tiempo Ahora he perdido tiempo Pero si te sabes el camino de memoria Lo haces súper rápido, tío Y eso Hay muchas zonas que como veo Te piden que corres El juego está ahí Si corre, ¿sabes? O sea Te superan el número Ir lento No parece una opción Pero claro Tienes que saber un poco de mierda Vas Además A veces No se mueren, tío O sea A veces Se tendrían que morir A veces Si no se mueren, tío En Halo 1 Era diferente La escopeta Era como más efectiva Y quiero asegurarme De que lo mato, tío De un escopetazo, eh Porque si no Estoy jodido Vale, ya la jodí Uff Lo he visto, lo he visto, lo he visto Me siguen, me siguen Me siguen, pero bueno Quita, hombre Uff No me quites el escudo No me lo quites No me lo quites del todo ¿Y ahora? Ah, vale Oh, oh, oh Sí Sí, 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 sí Sí, 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 sí Dios, si te lo sabes de memoria Tiene que ser una pasada En verdad, eh Ir todo rápido a hacerlo No son muy prácticos estos No sé No me parece muy práctica Esta forma de bajar a los sitios, eh Te puedes partir Muchas partes del cuerpo Haciendo esta tontería No sé, tío Ahí están tus colegas Podéis bajar, ¿podéis bajar, por favor? ¿Puedo bajar, por favor? ¿Puedo bajar, por favor? Más abajo, venga Hasta el infinito y más allá Hasta el infinito y más allá Tenemos que conseguir la llave, tío La llave de cada halo está en la biblioteca En su propia biblioteca Bueno, el índice O el códice Le han cambiado el nombre aquí, eh Le llamaban el códice O el índice en el otro Y aquí al revés No me acuerdo exactamente cuál era Pero le han cambiado el nombre Coño Se ralentiza esto ¿Qué pasa? Oh, mis colegas Hermanos De la misma madre Vale, me han matado La guerra de los 100.000 años Los Flux, tío Los odio Los odio a todos Los odio a todos Que entiendan los Forerunners, tío Que querían acabar con toda la vida del universo Porque los Flux son Es un problema O sea, realmente Porque lo consumen todo Hasta que no quedan nada más O sea, en verdad Son un problemilla Los putos ¿Sabes? Pero Se le fue un poco de las manos Yo qué sé Ahí, vamos a acabar con Toda la puta vida del universo Sí Buena idea Bueno, os imagino ¿No crees que te estás pasando? ¿No crees que estamos Sobreactuando un poco lo mismo? Toda la vida del universo ¿Tú crees? Y nosotros Eh, no te preocupes ¿Dónde tengo que ir? Es que no sé dónde tengo que ir, eh Ah, por aquí Anda Os recomiendo Que miréis El speedrun de Halo 2 Que miréis el speedrun Porque Y adelantarlo si queréis Hasta que lleguéis a esta zona Vais a flipar En colorines De las cosas que hacen Hacen unos saltos súper raros Aprovechándose de las físicas del juego Y unas cosas Para adelantar zonas Que flipas, tío Oh, tío Las armas de los humanos Son las peores Para quitar escudos, tío Las balas Son una mierda Pero como La manga de un abrigo, tío Son horribles Menos el lanzacohetes Que, claro Es muy tocha Es normal Eh, tenemos ahí un colega ya ¿Por dónde es, tío? Que no me acuerdo No será No será para aquí abajo, ¿no? No, tiene que haber una entrada No será No será esta puerta, ¿verdad? Cómo se ralentiza, ¿eh? ¿Qué hacen, niño? Sí, ya, pero esto, nada Aquí es para los snipers Me ha preguntado Me ha hecho algo Ya, por lo que veo El propio juego Te envía enemigos todo el rato Hasta que sepas Dónde mierdas tienes que ir, ¿no? ¿Será por ahí arriba, entonces? ¿Para algún sitio Por el que ir? A ver, yo he salido por ahí He salido por aquí, ¿verdad? Sí He salido por aquí A ver No puede ser tan difícil Llevo un buen rato dando vueltas Sin saber dónde cojones ir Y qué hacer Y creo que es porque falta Hay un enemigo que está bugueado Juraría que desde arriba Incluso lo he puesto Ahí está, ¿verdad? Lo he visto desde aquí arriba Tendría que saltar algo ahora, ¿eh? Tendría que pasar algo Control ¿Y ahora qué? ¿No se va a abrir esto? Algo tiene que pasar, ¿eh? Ahí vienen, coño, tío Me he tirado, te lo juro Diez o quince minutos Aquí haciendo nada, tío Joder Qué rabia Vale Le pongo la espada Y con esto Ya está, tío Un enemigo La madre que me parió Qué rabia, tío Qué rabia Qué rabia, tío Estaba ahí bugueado, tío Y no me había dado cuenta Tampoco pensaba Que tenía que matarlos a todos Pero no me había dado cuenta, tío Qué injusticia, tío De hecho Que no lo había pensado No, la, 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 la No escuchéis nada No lo había pensado Pero ya hemos acabado la misión Vamos a dejarlo por aquí En el siguiente episodio Conseguimos el icono y todo eso Y veremos la secuencia esta de nuevo, ¿vale? Lo dejamos por aquí Vale Lo dejamos por aquí